No hay razones para el aumento en el precio de lácteos, asegura David Martínez. Es uno de los hallazgos luego de varias inspecciones de ventas de queso y crema y se prevé que esta semana el costo de esos productos empieza a disminuir. Hemos dado cuenta que es un tema puramente especulativo de ciertos intermediarios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? A partir de esta semana hacemos un levantamiento de quiénes son esos intermediarios y le vamos a caer con todo el peso de la ley. Estamos hablando de multas que la mínima es de 500 salarios mínimos, pero también es penado de 2 a 4 años. Entonces, el mensaje a quienes son víctimas, porque así es, del abuso que hay, les pedimos por favor que se comuniquen con la Defensoría del Consumidor, que nos hagan llegar la información y nosotros vamos a empezar a implementar las sanciones. Es diferente si el importador reporta que en su factura hay un aumento de precio y que está importando al doble o al triple, pero no es el caso. Así que no hay una razón justificable del aumento de los lácteos, tampoco hay escasez, que es otro tema importante, ¿verdad? La producción y la importación, en el caso del quesío, la importación sigue igual. Entonces, yo creo que es importante saber que ha habido un abuso y que la población salvadoreña no debe tolerarlo. Uno de los factores del incremento de lácteos es el retraso en fronteras. Sin embargo, desmintió esa razón y añadió que en el país la producción local de leche es suficiente porque se pasó de 356.9 millones de litros de leche entre 2019 y 2020 a 397.7 millones de litros en 2020 y 2021. Ha habido un aumento. Estamos hablando de 356.000 litros que se hicieron de producción el año antepasado y el año pasado 396 aproximadamente, 396.000. O sea, hay un aumento. Pero estamos creando comités para mejorar la genética de la ganadería, para fomentar con créditos nuevos para el sector ganadero, para ver su estructura de costos, para ver cómo le podemos ayudar en todo el encadenamiento productivo. Es algo que estamos trabajando desde el año pasado y este año vamos a empezar a implementar diferentes medidas con el sector. El precio por libra del queso superó los 4 dólares en varias partes del país, encareciendo productos que se elaboran con esta materia prima, trasladando el costo a los consumidores. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.